Música Hola, esto es Candastv.com En el programa de esta semana hablaremos del Día Mundial del Medio Ambiente y de los actos que han tenido lugar para conmemorar esta fecha especial tanto los que han tenido lugar en el Consejo de Carreño como los que se han celebrado en las proximidades, en concreto en la parroquia de San Andrés de los Tacones donde tuvo lugar la convocatoria que organizaban todas las organizaciones ambientales asturianas con la colaboración de la Asociación de Vecinos de San Andrés de los Tacones El fin de esta convocatoria, de este Día Mundial del Medio Ambiente Asturiano fue protestar contra el proyecto de Zalia, zona logística que se pretende crear en la parroquia de San Andrés también hablaremos de las fiestas de San Antonio tendremos nuestra sección de agenda con diversos actos que van a ocurrir en el Consejo y nuestra sección de quejas ciudadanas tenemos que recordarles que cualquier comentario o queja que consideren oportuno pues lo pueden enviar a la redacción arroba candastv.com también pueden dejar cualquier comentario en nuestra página web que está en candastv.com con todo ello esperamos que el programa de esta semana les guste y empezamos El pasado día 8 se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente que convocaban las organizaciones ecologistas de Asturias con el apoyo de los vecinos de San Andrés de los Tacones para que nos contaran qué actividades iban a realizar en esa jornada y cuáles eran los objetivos de la misma entrevistamos al portavoz de la Coordinadora Ecolosista de Asturias Estamos con Fructuoso Pontigo portavoz de la Coordinadora Ecologista de Asturias se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente que además las organizaciones ecologistas asturianas convocan a todos los asturianos y a todas aquellas personas interesadas a participar en una actividad Bueno pues una actividad de denuncia de los problemas ambientales que hay en Asturias que contrasta un poco con las celebraciones y parafernalias que suelen hacer las administraciones o los eventamientos entonces como todos los años hemos escogido un lugar que es una referencia en un problema ambiental en este caso ha sido la parroquia de San Andrés de los Tacones que está amenazada en desaparecer víctima del urbanismo salvaje que hay en el centro de Asturias en este caso por la justificación de un polígono industrial que llaman zona de actividades logísticas aunque bueno no deja de ser un polígono autos la actividad es estar allí a las once y media para iniciar a partir de las doce un recorrido por el embalse que está contiguo a San Andrés que es una zona declarada de especial protección que para las aves acepta a la una y veinte se quiere hacer la implantación simbólica de un texu en el área recreativa valor que tiene el texu barro emblemático de Asturias y por eso una especie protegida en un lugar como este y luego a las once y media se hará una exposición pública pues a los medios de comunicación que vayan y pues hablar un poco la gente de los problemas de los vecinos y luego pues los vecinos de San Andrés invitar a los asistentes a un pincheo en el lugar esperemos que el tiempo nos acompañe y que la gente bueno te haga muy claro que en Asturias hay muchos problemas ambientales encima en la comarca donde está ubicado el problema de San Andrés hay muchísimos más no podemos olvidar de que muy cerca hay un proyecto de la superincineradora de Cogersa muy cerca están las térmicas del Musel y las térmicas de Abuño en el mismo municipio de Gijón tenemos también el tema de la urbanización de toda zona rural como pues el caso de Cabuño es nada más conocido entonces estamos hablando de de que con qué es lo que realmente se tiene más medio ambiente que se parece bien poco a lo que nos quieren contar los gobiernos día a día en Candás se celebraron diversos actos con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente a lo largo de toda la semana en CandásTV.com hemos traído dos de ellos el gran premio del reciclaje y la exposición que se puede ver en el Parque del Museo Antón de Candás que se puede ver en el Parque del Museo Antón de Candás Arros de la Comiso Antón de Candás y la exposición que se puede ver en el Parque del Museo Antón de Candás que se puede ver en el Parque del Museo Antón de Candás Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En el apartado de quejas ciudadanas nos hacemos de dos relacionadas con las obras de la fachada marítima de Candás y con el problema de aparcamiento en el pueblo. Por un lado, la Asociación de Vecinos de Perlora se opone a la propuesta de utilizar uno de los dos carriles del nuevo paseo marítimo como zona de aparcamiento este verano. Los vecinos consideran que se quedarían incomunicados con Candás y que la medida les obligaría a hacer un rodeo de varios kilómetros para poder llegar al centro del pueblo. Por su parte, la Asociación de Hostelería de Carreño ha iniciado una recogida de firmas para exigir una solución al problema del aparcamiento de cara al nuevo verano. Los hosteleros consideran que serían necesarias 400 nuevas plazas de aparcamiento en el pueblo y amenazan con un paro para el día 1 de agosto en el caso de que la Administración no ofrezca una solución al problema. El miércoles día 11 a las 8 de la tarde tendrá lugar una reunión en la Casa de Cultura de Candás. El tema será la eliminación de la tarifa nocturna que afectará a todos los ciudadanos a partir del 1 de julio. La charla está organizada por la Asociación de Vecinos de Candás y la Unión de Consumidores de Asturias. A partir del viernes 13 de junio se inician las fiestas de San Antonio en Candás. El mismo viernes 13 de junio a las 5 de la tarde tendrá lugar una gira al Prado de la Gervasia con degustación de bollos preñaos, sidra, subasta de ramo y actuación del grupo de baile tradicional San Félix de Candás. A las 7 de la tarde tendrá lugar la misa en la Capilla de San Antonio y a las 8 en el Prado de Gervasia deporte autóctono con equipo de perlora y equipo montareo de Guimara. A las 11 de la noche y en la Plaza del Cueto esta vez concurso o muestra de danza prima y al final de la danza prima una traca fin de fiesta. El sábado 14 de junio a partir de las 5 de la tarde tendrá lugar el onceavo Memorial Vicente López Carril de ciclismo. Y el domingo 15 de junio a las 11 de la mañana tendrá lugar la novena carrera popular Luanco-Candás, a continuación de la cual también tendrá lugar el noveno cruz infantil de Candás. El próximo 28 de junio se celebra el certamen de bandas de música de Candás en el que participarán bandas de Alcobendas, Madrid, La Viana, Asturias, Betanzos, Acoruña, La Bañeza, León y por supuesto Candás. Las actividades iniciarán a las 6 y 45 de la tarde con un pasacalles por las distintas vías y calles del pueblo. A las 7 y 45 el alcalde y la corporación harán recepción a las bandas participantes en el lugar del concierto que será el Parque Maestro Antuña. Y a las 8 de la tarde se iniciarán los conciertos de las distintas bandas de música. ¡Gracias!